Les habla Víctor Campa Almenares, miembro de la Directiva de la Unión Patriótica de Cuba, desde el Palma Soriano de la Provincia de Santiago de Cuba. En el día de ayer, 6 de junio, día del Ministerio del Interior, en el Parque Martí de esta localidad, Parque Central de Palma Soriano, a las 10 de la noche, un bicicletero pasó y tiró un poco de proclama al aire. La proclama decía, abajo el hambre, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, abajo el desempleo, libertad para Bismarck Mutelier y Dani López de Moya, abajo la dictadura, abajo la miseria, vivan los derechos humanos, un pacu por la libertad, súmate a un pacu, un pacu por tu derecho, es la hora de luchar por la libertad, etc.